Música 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 ¡Firmes! 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 ¡Ari! ¡Descanso! ¡Ari! ¡Servio, firme! ¡Al! ¡Descanso! ¡Al! ¡Descanso! ¡Ay! ¡A descanso! ¡Ay! ¡Servio, descanso! ¡Ay! ¡Venely... ¡Servio, descanso! ¡Adiós! ¡A descanso! ¡Buenas City! Los guiones de la Brigada de la Legión y el Contingente Libre Hidalgo 32 se incorporan a la formación. Los guiones de la Brigada de la Legión y el Contingente Libre Hidalgo 32 se incorporan a la formación. Los guiones de la Legión y el Contingente Libre Hidalgo 32 se incorporan a la formación. Los guiones de la Legión y el Contingente Libre Hidalgo 32 se incorporan a la formación. Los guiones de la Legión y el Contingente Libre Hidalgo 32 se incorporan a la formación. Los guiones de la Legión y el Contingente Libre Hidalgo 33 se incorporan a la formación. Los guiones de la Legión y el Contingente Libre Hidalgo 33 se incorporan a la formación. ¡Viva la bandera! 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 ¡Viva la bandera Uno, uno. Dos. Uno. Una bandera. Uno. Uno. No. ¡Gracias! ¡Gracias! En este momento, el general de la Brigada de la Legión, el excelentísimo señor Don Marcos Diago Navarro, hace entrada en el patio de armas, recibiendo los horarios de ordenanza y ocupando la presidencia del acto. ¡Gracias! 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 Puede estar porque me dancing. Aquí me quedo. ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sus delegados de defensa, comandante naval, comandante aéreo, jefes de unidad de las unidades legionarias, oficiales, suboficiales, damas y caballeros legionarios, soldados todos, amigos y familia legionaria, bienvenidos a este acto militar. Muchas gracias por su presencia. La enseña nacional se desplazará por ocupar su puesto para el acto de renovación de juramento del personal que próximamente pasa la situación de reserva. ¡Suscríbete! En este momento, con motivo del pase a la situación de reserva del personal que a continuación reaccionamos, renueva su juramento a la enseña nacional depositándose un beso en sus pliegues. Cabo I, don Antonio Marcos López. Más de 36 años de servicio en la Plaza de Almería en los empleos de soldados y cabos, en la unidad de servicios e instrucción de la Brigada Infantería de Reserva. Y cabo I en la compañía de defensa contra carro 23, cuartel general de la Brigada Motorizada 23 y un bajo tomayo. A continuación, la enseña nacional se desplazará para ocupar su lugar en la formación. A continuación, la enseña nacional se desplazará para ocupar su lugar en la formación. ¡Suscríbete! 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 Nombramiento y entrega del título del legionario de honor. Con esta distinción, la Legión quiere hacer patente su agradecimiento a todos aquellos que han puesto de manifiesto un especial cariño hacia ella. sabiendo de una manera implícita cumplir con las virtudes que encierra nuestro credo legionario y que les hacen, por ello, dignos de nuestra admiración y respeto y copartícipes del honor de ostentar el título de caballero legionario que distingue a todos los que formamos o alguna vez formaron en las filas de la Legión. Orden del mando de la Legión. Orden extraordinaria número 6, correspondiente al día 9 de noviembre de 2019. Artículo primero. Nombramiento del legionario de honor. Por los méritos y circunstancias que concurren en la persona del cabo primero, don Antonio Martos López, que desde su cargo como secretario de la Jefatura de Servicios de la Base Álvarez Otomayor durante más de 23 años ha demostrado con su disponibilidad y compromiso permanente con la Brigada de la Legión su admiración y respeto por este cuerpo y su cumplimiento de nuestro credo legionario. Es por lo que la Legión tiene el orgullo y el honor de otorgarle el título de legionario de honor. Artículo segundo. Nombramiento del legionario de honor. Por los méritos y circunstancias que concurren en la persona del señor don Santiago Hernández Rubio, que como amigo de la Legión viene desempeñando desde hace años de forma constante y desinteresada una labor de apoyo al legionario, mostrando en todo momento su comunión con el credo legionario y más concretamente con el espíritu de compañerismo. La Legión tiene el orgullo y el honor de otorgarle el título de legionario de honor. El general. A continuación se dará lectura a una breve reseña sobre la historia reciente de esta misión. El conflicto retomado entre el Líbano e Israel a comitos de este siglo supuso una nueva sangría para la convulsa por siglos región de oriente próximo. Por la resolución 1701 de Naciones Unidas, se aprobó el despliegue de una fuerza de interposición que limitara y contuviera la violencia entre ambos contendientes. El Gobierno de España dio la orden de contribuir a la pacificación de la zona mediante el envío del contingente Libre I, que se constituyó en base a la Brigada de la Legión entre octubre de 2006 y marzo de 2007. Posteriormente, la Brigada de la Legión ha generado dos contingentes más, Libre I y Largo 5, de abril de 2008 a agosto de 2008, y Libre I y Largo 24, de noviembre de 2015 a mayo de 2016. En el día de hoy vamos a despedir al cuarto contribución de la Legión a esta misión, desde noviembre de 2019 hasta mayo de 2020. Constituirá en el contingente Libre I y Largo 32, complementada con personal perteneciente a otras unidades del ejército de tierra. La Legión también ha derramado la sangre de sus legionarios en las libanesas tierras al sur del río Litani, hecho que ensalza nuestro compromiso en todas las misiones que se nos han encomendado. Por ello, esta formación servirá también para rendir un sentido homenaje a nuestros fallecidos en operación. En la esplanada pueden ver formadas a todas las unidades que desplegarán a partir de la próxima semana hacia el Líbano, formando integradas en sus banderas y grupos orgánicos. Las unidades de la Brigada de la Legión que permanecen en el territorio nacional también desempeñarán una importante labor como apoyo personal, material y moral, tanto para los desplegados como para los seres queridos, hasta su esperado regreso a España el próximo mes de mayo. El general jefe de la Brigada de la Legión, excelentísimo señor don Marcos Diago Navarro, dirigirá unas palabras. General, generales de la Legión, delegado de defensa de la provincia de Almería, comandante naval, comandante aéreo, agregado militar de Brasil, señores oficiales, suboficiales y militares profesionales de tropa, archivos legionarios, legionarios de honor, asociaciones, cofradías y hermandades, todas ellas vinculadas con la Legión y que hoy nos acompañáis. Familia legionaria, señoras y señores, amigos todos de la Legión, mis coroneles y tenientes coroneles jefes y suboficiales mayores de las unidades legionarias, coronel jefe del Tercio Duque de Alba, damas y caballeros legionarios de esta Brigada de Raya Alfonso XIII y del contingente para la Operación Libre Hidalgo a desarrollar en tierra libanesa. Formamos hoy aquí, ante nuestra familia y amigos y ante nuestros antiguos para dar testimonio de que una vez más nuestro Ejército y su Legión están preparados y dispuestos para cumplir la misión allá donde se nos ordena. Ya son más de 99 años de una historia de cumplimiento de las órdenes con una única voluntad en servicio a España y a todos los españoles. Como dije en la despedida del contingente de Mali en el acuartelamiento de Ronda, nuestro anhelo ha sido y es la vida de campaña, la vida operativa y sabemos que nuestra tarea fundamental y que además es nuestra vocación es estar permanentemente preparados y dispuestos para ocupar los puestos de mayor riesgo y fatiga en la extrema vanguardia o en el lugar que se nos ordene. Nuestras damas y caballeros legionarios hoy son el reflejo de ese soldado de brava legión que alumbraron nuestros fundadores capaz de morir generosamente por lo suyo, capaz de morir por los valores de la sociedad a la que defiende, capaz de morir por la patria que la ampara y los ciudadanos españoles que la componen y en última instancia la paz de morir por el compañero con el que sufre las penalidades del combate. son el reflejo de ese soldado que imbuido de los espíritus de un credo guerrero tienen el honor, la bravura, el valor, el compañerismo, la amistad, la lealtad, el ejemplo, la disciplina, el esfuerzo y el sacrificio hasta sus últimas consecuencias las divisas que marcarán su conducta. Damas y caballeros legionarios son el reflejo de ese soldado con disposición a ilusionarse y con voluntad de dar lo mejor de sí mismo en el trabajo que le manden, en las misiones que le ordenen. Y sí, ese soldado, efectivamente, sois todos vosotros, damas y caballeros legionarios formados. En esta ocasión, algunos de vosotros, con una importante aportación de la agrupación de apoyo logístico 21 ubicada en Sevilla, del regimiento de transmisiones y otras unidades, conformaréis el contingente de soldados españoles que va a relevar a nuestros compañeros de la brigada Guadalama 12 que ya han permanecido en todas las operaciones durante seis meses. Y lo haremos compartiendo cometidos con otros ejércitos aliados y amigos y de los que quiero destacar a nuestros compañeros de armas del ejército brasileño aquí formados, además, los serbios salvadoreños y también nepalíes, indios e indoneses. De este modo, daremos continuidad al cumplimiento de la misión que en el marco de Naciones Unidas tiene por objeto preservar la paz y el orden en esa conflictiva zona del mundo que es la frontera sur del Liban. Vamos a ayudar a la sociedad libanesa y especialmente a su ejército, ejército amigo, en sus misiones para que pueda ser un elemento de estabilidad y progreso de su nación, especialmente en el mantenimiento de sus relaciones de buena vecindad con Israel. Y sí, una parte de los que estáis formados sois, en esta ocasión, los afortunados, los elegidos, pero tened presente que sois la imagen de España que por vuestras conductas individuales y colectivas de alguna manera se puede juzgar a la sociedad española en su madurez y modernidad. Que sois y tenéis que ser los mejores embajadores de lo que es nuestro ejército y nuestra sociedad. Tengamos presente que España, a través de su ejército, ha incrementado su prestigio allá donde vamos y ese prestigio estamos obligados todos a preservarlo. Estoy seguro, estamos seguros que será así porque además, y esto lo saben mejor vuestras familias, vuestra preparación específica se ha llevado a cabo durante seis meses, incrementando el esfuerzo y sacrificio diario. Y esta exigente preparación también, estoy seguro, aflorará para cumplir la misión con el éxito que merecéis. Pero hoy, además, nos encontramos todos formados, los que partimos y los que permanecemos en territorio nacional para hacer saber a vosotros y a vuestras familias que otros compañeros y vuestra gran familia legionaria permanecen en territorio nacional. Que la legión es una aquí y allí donde estemos y que estaremos atentos como corresponde a una familia, a esa gran familia legionaria de la que todos ustedes, de la que todos nosotros formamos parte. Con este sentido y como ejemplo, la agrupación nacional de legionarios de honor y la confraternidad de hermandades y cofradías cristianas vinculadas con la legión y nuestra cofradía de Mena han querido estar con toda la familia legionaria. Incluso cambiando planes previstos han querido estar junto a nosotros. Por eso, en este acto de despedida del contingente, hoy, unos compañeros han renovado emocionados su juramento ante la bandera de España. Custodiada por el tercio don Juan de Austria con motivo del pase a su situación de reserva. Y por eso, hoy, en esta formación, hemos nombrado a unos distinguidos componentes de la familia legionaria como legionarios de honor, reconociendo en este caso el cariño y la lealtad hacia la legión o sumando en nuestras filas a personas de conductas ejemplares de profesionales de prestigio. De este modo, tener todos en cuenta, pues como he dicho, vosotros habéis tenido la suerte de ser los elegidos para ocupar los puestos de vanguardia, que en territorio nacional se quedan compañeros en la retaguardia que van a tener que doblar su esfuerzo, ya que tenemos que continuar liderando la Brigada Experimental 2035 para hacer realidad el reto de tener brigadas que constituyan cada una de ellas un sistema de combate integral preparado con los estándares de nuestros aliados que nos permita afrontar los retos y amenazas del siglo XXI y estas pasadas más que nunca en la preparación disponibilidad y con compromiso de sus hombres y mujeres y también con un fuerte apoyo de las tecnologías de futuro. Como decía nuestro coronel Gabaldón, jefe de la Unidad de Servicios de la Base en su narrativa alineadora, nuestra unidad ha sido elegida para ser el motor de los cambios del futuro ejército de tierra. No solo vamos a experimentar nuevas tecnologías y procedimientos, sino vamos a contribuir a dar un salto cultural en el ejercicio del mando en el liderazgo en el sistema de demanda y control. Nuestros legionarios con su ilusión y el cuerpo diario contribuirán a que lideremos el asentamiento de las bases del copate del siglo XXI. Tened en cuenta que regresaremos camino del centenario justo antes de iniciar los actos conmemorativos que es y que vuestros compañeros aquí en territorio nacional van a estar preparando con un esfuerzo añadido a su principal tarea de preparación. A todos estos nos exigirá a todos un sacrificio. Por todo, no quiero olvidar tampoco que más unidades regionarias desplegarán en los otros escenarios de Madrid. como he dicho, también de aparte de San Ejá y algunos compañeros con carácter individual pero sin dejar de ser región ocuparán por su cualimentación y disponibilidad puestos desplegados fuera del territorio nacional alejados de sus familias también donde España tiene compromiso. Ayer se despedía nuestro general de la división en nombre del general jefe de la fuerza terrestre y del general de Ejercito Gémez. También nuestra ministra de Defensa me pidió que os transmitiera su confianza y cariño que entendiera que muy a pesar cuyo no podía acompañarnos físicamente pero que con su corazón y su pensamiento estaba con nosotros. No puedo más ya para finalizar que rogar a nuestro malagueño protector el Cristo de la Buena Muerte como así lo siente la inmensa mayoría de los legionarios creyentes y no creyentes que nos ayude y que cuide y vede por toda su familia legionaria especialmente por todos vosotros y vuestros familiares hasta vuestro regreso durante este nuevo periodo de exigencias y ausencias. En nombre de todas las unidades legionarias y cuantas damas y caballeros legionarios de las compones quiero enviar públicamente un cariñoso y fraternal abrazo a todos ustedes agradeciendo su presencia nos llena de satisfacción y orgullo que hayan hecho el esfuerzo de acercarse a esta base de Villator en esta queridísima provincia de Almería con su gesto todos ustedes nos demuestran su firme voluntad de formar parte de la gran familia legionaria esa familia legionaria que comparte los principios e ideales inspirados por los espíritus de nuestro creyente colonel de la lucha este es el tercer jefe de la línea manda fin que nos enseñó nuestro fundador el teniente colonel don José Millán Astray terreno con el gorro legionario la voz azul de la tierra destruida en la mano izquierda se va a iniciar el acto de homenaje a los que dieron su vida por España homenaje a los soldados de todos los tiempos encuadrados en los ejércitos de España que un día lucharon con valor y murieron con lealtad y murieron con honor y murieron con y murieron con a los que dieron su vida por España lo demandó el honor y obedecieron lo requirió el deber y lo adecuaron con su sangre la empresa rubricana es peñar por eso como valientes lucharon y como eres murieron por la patria morir fue su destino creer a España su pasión eterna servir a los ejércitos su vocación y sino no quisieron servir a otra bandera no quisieron andar otro camino no supieron vivir de otra manera los guiones los guiones y banderines se trasladarán a paso lento hasta el monumento a los caídos mientras los legionarios cantan el novio de la morada bueno y y perfecto perfecto Amén. 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 una carta y un retrato de una divina mujer. Aquella carta decía, si algún día Dios te llama, para que un puesto reclama, y a buscarte pronto iré. Y en el último beso que envidiava, su postre despedida le consagrava. Oirá curado a verte, y vale al compañera, rey del obvio de la muerte, la estrecha y colando fuerte, y su amor fue mi, la bandera. ¡Izquierda y derecha! La banda de guerra y música de la Legión interpretarán el toque de oración. Al oírlo, les rogamos un recorde para todos aquellos que dieron su vida por la patria. El capellán elevará una oración por todos los que dieron su vida por España, y en especial por los caídos en misiones internacionales y por los muertos de la Legión. Se ruega, lo escuchemos en pie, en señal de respeto a su memoria. Finalizado el toque de oración, una compañía del tercio Juan de Austria III de la Legión efectuará una salva de fosilería. Ante el monumento legionario presidido por la imagen del Cristo de la Buena Muerte, y desde las filas de esta gloriosa Legión, queremos recordar a todos los que murieron con nobleza y honor, que el Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, les otorgue la vida que no acaba, en feliz recompensa por su entrega, que así sea. Imaru Varás Imaru Imaru No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Alto! ¡Ahí! ¡Visquierda! ¡Ahí! ¡Alto! 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 ¡Osh! ¡Adiós! ¡Ahí! 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 ¡Adiós! ¡Ahí! 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 Gracias. Gracias.